Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo quitarle el acceso al carrete de fotos, al carrete de la cámara, a la aplicación de Instagram en nuestro iPhone. En primer lugar vamos a la parte de ajustes de nuestro iPhone y a continuación simplemente vamos a bajar hasta la parte de privacidad y seguridad. Pulsamos aquí y ahora vamos a darle a la parte de fotos, que es esta parte de aquí. Pulsamos en fotos y a continuación aparecerá una lista de todas las aplicaciones que quieren acceder a las fotos de nuestro iPhone. Vamos a pulsar en Instagram y ahora para quitarle el acceso tenemos dos opciones. O darle a la primera que es fotos seleccionadas, que quiere decir que solamente tendrá acceso a las fotos que nosotros seleccionemos o a la última opción es que no tenga acceso a las fotos en general. Vamos para atrás y se guarda como veis automáticamente. Así es como se quita el acceso al carrete de fotos a la aplicación de Instagram. Esto ha sido todo, gracias por este vídeo y nos vemos en el próximo.